Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos amigos del mi amado Museo Eduardo Sibori El único del país que es de pintura argentina, como escuchan Y el único que comenzó y el primero que comenzó enseñando esculturas a los no videntes Y dibujo y pintura a los chicos con distintas discapacidades Nosotros tenemos anualmente un remate Que es con el cual nos sustentamos durante todo el año Porque en todos los lugares del mundo nunca hay plata suficiente para el arte, para la cultura Y bueno, además de nuestros queridos socios que nos acompañan Y agradeciéndoles el apoyo que nos vienen dando durante tantos años Les dejo con la palabra de Telma Sack, que es la curadora del remate En todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea Bueno, estamos para una entrevista con Telma Sack Que es la persona encargada de la curaduría del remate anual que hace la asociación todos los años Hola Telma, ¿cómo estás? Hola Facundo, ¿cómo estás vos? Bien, por suerte bien, son tiempos agitados para todos los que trabajan en la producción y el armado del remate Del museo, de corrida La verdad que sí, estamos a full Y aparte con la novedad de que hace ya tres años que se hace un poco forzadamente de manera virtual ¿No? El remate Sí, la verdad que sí Es todo un desafío Pero bueno, como el público nos conoce Sabe de nuestro desarrollo Y está asegurada la calidad de las obras Confía mucho Y bueno, así que por suerte nos va bien en esta aventura Ya fueron dos años Y ahora es la tercera vez Muy bien, muy bien Y antes de entrar en lo específico del remate Una cosa que me parecía interesante Y que hablábamos con gente a las sesiones Contar un poco, sin contar mucho también El backstage de un remate O sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuáles son los criterios que aplicás para? Bueno, mostrar un poco ¿Cuál es tu trabajo de selección de los artistas? Porque los artistas que ustedes después van a ver dentro de las distintas galerías del remate Bueno, fueron seleccionados por tema Entonces conocer un poco cómo es el trabajo que haces vos en el remate Dale Bueno, siempre hay un eje director Que es buscar artistas con consagración A distintos niveles Pero sí con consagración Y buscando heterogeneidad de diversas situaciones Por ejemplo, por técnica Por tipo de estética Por precios Entonces van de los muy contemporáneos A contemporáneos Y a clásicos Entonces Yo trato de hacer un mix Para que haya para todos los gustos Y para todos los bolsillos Pero siempre cuidando la excelencia Entonces Por supuesto siempre está en juego mi gusto Mi expertise Son todas obras que a mí me gustan Particularmente Y me encuentro Generando en mi cabeza Listados Y búsquedas Busco en los premios En exposiciones que visité Y bueno Y así voy armando la colección Sí, sí Por lo que puedo ver acá Acá tengo el listado yo en pantalla Y bueno Yo no soy un experto en arte Pero veo Bueno Apellidos que me suelan Como Rux Como Petoruti Obviamente Marta Minujín Y después Sí Veo otros artistas Que quizás Bueno Son desconocidos para mí Pero bueno O son más nobeles O son artistas Ahí como decís vos En esa búsqueda Y buceo Y Ese balanceo Entre la calidad Y la fama Y el dinero Bueno Vos consideraste Que tienen la calidad Para participar del remate Así que Sí, sí Hay muchísimos Primeros premios De Salón Nacional Primeros premios De Salón Nármel del Grano Conex De Platino Hay muchos De esos Hay Hay artistas Como Este Y bueno Y grandes maestros Como Daneri Horacio Mar Quinquela Martín Que es Un figurón La Digamos Es como la estrella De este remate Hay una Pintura De Quinquela Que es impresionante Hay un Cogorno Hay un Santiago Cogorno Las Hojas Que es de La época De cuando Le decían Que estaba Desde la época Que acá Acá se decía De la época Italiana Pero en realidad Él decía Cuando yo estoy En Europa Pinto América Y eso está Retratado En el libro El arte americano De Santiago Cogorno Que justamente Esta obra Está Reproducida En ese libro Y el libro Se va a entregar Junto con la obra Y bueno Y hay así También detalles De color De distintas obras Bueno Hay obras De Eduardo Estupía Juan Astica Bastón Díaz Claudia Aranoche Emilio Petoruti Zulema Massa Bueno Lorena Facio Marta Minogín Hay un montón No, no Es Es Inalcanzable Después hay otra cosa Que también se puede comentar Que es de las últimas Dos ediciones Del premio Manuel Belgrano Los primeros premios Son obras donadas Totalmente Y esas obras Van a salir Con una base Casi Testimonial Muy por debajo De la base Que tendrían que tener Cuando eran Cuando las Los remates Los remates Eran presenciales Esas obras Salían sin base Y al mejor Postor Al ser Online Van a salir Con unas bases Testimoniales Para que Salgan con una base Mínima Pero realmente Son obras Que valen Mucho más Hermosísimas Y ellos han tenido La generosidad De las nuevas Totalmente El resto de las obras Los artistas También Que participan Donan El 50% Del precio Final de venta Así que Agradecemos Enormemente A todos Los artistas Que año a año Esta es La Edición 21 O sea Hace 21 años Que hacemos Este remate Año a año Participan A favor Del arte Argentino Porque en el museo Es un museo De arte Argentino Y participan Generosamente Para ayudar Al museo Y eso es importante Marcarlo Que todo lo que se recauda Se destina A ayudar Al museo De distintas maneras En general Tiene que ver Con cuestiones De infraestructura Que el museo Siempre necesita O mantenimiento O reparaciones Y en el mejor De los casos Ampliaciones Y en algunos casos Ya muy remotos Para ir A la adquisición De alguna obra Para el catálogo Pero digo Eso es importante Remascarlo Totalmente Muy importante Y te hago una consulta Telma Porque bueno Como yo te dije Yo soy medio Neófito del arte Entonces digo Al remate Puede participar Todo tipo de público Digamos ¿No? Sí Totalmente Cualquiera puede participar Es muy fácil Participar Entrar a plataforma Va a haber un tutorial Se va Se explica perfectamente Cómo hacerlo El remate dura Una semana Se inaugura El 19 de mayo Y el 26 Es el cierre Durante toda esa semana Pueden hacer ofertas Si el comprador Tiene una oferta realizada El mismo Automáticamente Va a recibir Un mensaje Que su oferta Está en pie Si alguien Hace una oferta Por la misma pieza Va a recibir La novedad Que alguien Ofertó por la misma pieza Para que esté al tanto Y así sucesivamente Luego El día El día del cierre Que es el 26 Se va a ir rematando De a un minuto Con un minuto De diferencia Cada obra Y si hay Una pieza Que tiene mucha puja En el último minuto Se va a prorrogar Por tres minutos Es muy fácil La suscripción Y Y se va a realizar Todo en pesos Argentinos Eso es muy importante Y Se va a poder No se cobra Comisión Ni IVA Y además Se puede abonar Con tarjeta de crédito Y por supuesto Transferencia bancaria Está muy bien Bueno Está bastante Completa la información Simplemente agregar Que tienen que entrar O sea A la plataforma En la que se va a hacer El remate Es propia De la asociación Y que pueden entrar A la misma En www.amigos.museosibory.org.ar Barra remate Igual si entran A la página Principal De la asociación Ahí van a tener Toda la información Y los links Para acceder al remate Y como dijo Telma En general Digamos Lo que dijo Telma Es totalmente correcto La plataforma Es súper amigable ¿Sí? Y aparte Telma cuenta Un lado B Cualquier problema Que ustedes tengan Durante la duración Del remate Hay un equipo De gente atrás Que está atenta Y los va a ayudar Y lo va a tratar De solucionar Cualquier inconveniente Que surja Que a veces surge El problema de registración Y demás Así que bueno Telma Algo más para agregar Sí Quería agregar Eso Eso que vos dijiste Ah bueno Bien Estamos sintonizados Y que también Estamos Que todavía No está Colgada Digamos La obra De la colección Nueva Que eso va a ser Próximamente Y que bueno Ya Ya lo van a ir viendo Cuando esté colgada Se van a dar cuenta Por ahora No están las obras Claro La plataforma Está funcional Pero no permite El acceso Para verla El acceso Va a ser a partir Del día 19 Dijimos ¿No? Sí Quizás Puede ser Un par de días antes Un par de días antes Así que hay que estar Atentos ahí Igual Trataremos De ir informando Por redes sociales Y mailing A los interesados Y obviamente Por la prensa Así que bueno Telma Creo que no mucho más ¿No? No Que los esperamos a todos Que realmente pueden Ayudar al museo Quedándose con una linda Obra de arte En Coto Trabajamos cada día Para brindarte Variedad Calidad Y las mejores ofertas Coto es una gran familia Argentina Que crece pensando En su país Coto Yo te conozco En tiempos En donde las redes Están repletas De gente A la que le sale bien Todo Que canta Que baila Que cocina Nosotros también Queremos bancar A los que no A los que se mandan A hacer algo Y les sale Horrible Porque aunque pueda fallar Lo importante Es seguir intentándolo Y nosotros estamos ahí Para darte Todo lo necesario Para que lo sigas haciendo O una alternativa Que te salve Porque si falla Tenés un disco cerca Disco ¿Qué necesitas? Bueno Queremos también Queremos también Hacemos propuesto En todos los programas Hacer una entrevista A una artista desconocida Al público Así en general Y el encargado De esto De buscar Artistas Es nada más Ni nada menos Que Nuestro querido Facundo Álvarez Hoy Tenemos A Cecilia Tanto Taro Ahora lo dije bien Es pintora Y hace también Textiles Ella nos va a explicar Cómo Y dónde Comenzó Te escuchamos Y te deseamos Todo el éxito Y Esperemos que algún día Pueda se poner En el Museo Sibori Nuestros artistas Un espacio Para difundir el trabajo Y las producciones De artistas argentinos Bueno Estamos Acá Con Cecilia Tángaro Una artista Plástica ¿Cómo te va Cecilia? ¿Cómo estás? Bien Y vos ¿Cómo estás? Un gusto Muy bien Por suerte Bueno Cecilia La idea es Bueno En este espacio Que la sesión De amigos Del Museo Sibori Tienen la radio Es empezar a dar a conocer A artistas plásticos Que por ahí O no son tan conocidos O se están iniciando Así que bueno Contanos un poco de vos ¿Cómo arrancaste? ¿A qué te dedicás? Bueno Te cuento Yo Primero estudié Diseño de Indumentaria Bueno Durante algunos años Tuve una marca de ropa Y Y en ese momento Mientras Que eso transcurría A la vez hice El ingreso en el Yuna Y cursé unos Ahí Ahí empecé A cursar La carrera De artes Visuales Y después Entre tanto Iba asistiendo A distintos talleres Y formándome En la parte pictórica Hacia Lincoln Que es la ciudad Donde vivo Hoy actualmente Que es la ciudad Donde nací Y bueno Y acá estuve trabajando Como directora de arte Del museo de acá Durante Sí Unos Cuatro años Aproximadamente Así que Así que Un recorrido Lo viste Por muchos lados ¿La marca Todavía la tenés O ya Es un proyecto Finalizado? Sí Es un proyecto Finalizado Bueno Cuando Me volví a vivir acá Bueno El tema de acá No se hacía producción Entonces Bueno Era medio complejo Tenía que viajar mucho Siempre está ahí Las ganas De volver a hacer algo Pero bueno Por el momento No No lo he iniciado Aparte de arte Y emprender Emprendedorismo A veces vamos conectados ¿No? Así que Sí Sí Interesante Y contanos ¿Qué tipo de Trabajo artístico Hacés? ¿Qué tipo de pintura? ¿Qué estilo? ¿Qué pintás? Bueno La pintura Después Hace un par de años Que empecé Taller de pintura Con Margarita García Fauré Y bueno Siempre Estuve En el arte abstracto Y muchas veces Ahí Haciendo como algo De conexión Con lo textil En la obra pictórica ¿No? Llevando lo textil De alguna manera O En las tramas Que realizaba O incluso a veces Incorporando textiles Y bueno Hace un par de años Un poco más de un par ¿No? A veces un par Es una forma de decir Una forma de decir Sí Que bueno Empecé a desarrollar Obra netamente textil En paralelo También con la pintura Y en convivencia ¿No? De alguna forma Entre una cosa y la otra Generando un diálogo Entonces Bueno Tengo algunas instalaciones textiles Que están compuestas Por vestidos Estos vestidos Que bueno Telas que pertenecieron A mis abuelas Bueno A todo el linaje Que compone mi familia También algunos hilos Y lanas Que también habían sido Mi mamá Y mis abuelas Con los que voy bordando Y entrelazando También estos vestidos El año pasado También desarrollé Otra serie Que también está En proceso de crecimiento Que es Sobre unos seres Que están compuestos También Netamente Por Por textiles Y Bueno También Tengo otra obra Desarrollada Así que es Una mini instalación De unos nidos Que está desarrollada Con papel Bueno Voy ahí Como trabajando Un poco Varias técnicas textiles Me interesa Como siempre estar Ahí incursionando Y también algo De tejidos Algunos nidos Son tejidos Con hilos Directamente Bueno Hay como Así Una cierta Este Resonancia Por decirlo así Entre El textil La pintura Y todo Este tipo de obras Que se van Entrelazando Bueno Bueno Es una Así como una búsqueda Bastante personal Y particular Interesante Porque conectas Con el contado Con tu realidad actual Digamos Estás como bueno Y sé por otros artistas Que entrevisté Que estás ahí Como en un Que estás Como Formás parte De un colectivo Puede ser De artistas Que hacen movidas Conjuntas Sí En realidad Estoy en En un colectivo Bueno Que algo Junto con Ceci Montes Con Pompi Caputo Elena Fajbovich Andrea Se me fue La apellida Andrea Bueno Karin No Coco Andrea Coco Karina Zavala Glóker Bueno Con ellas Estamos Hace Unos años Trabajando En un colectivo Que Llamamos Arte de las 7 Tenemos un Instagram Fuimos ahí Difundiendo Nuestras obras Y estamos ahí En proceso De También De lanzarnos Y hacer una muestra Juntas Venimos trabajando En lo que es Investigación Desarrollo Generando propuestas Haciendo Clínica También Entre nosotras Así hicimos Una clínica Todas juntas Coordinadas Por Margarita García Favre Y Mariona Ubet Y luego Seguimos En forma Autogestiva Está bueno Eso de que Aúnen esfuerzos Porque a veces El camino Al artista Es un poco Solitario Y algunas Cosas No es más fácil Batallarlas En conjunto Sobre todo La gestión Con el desarrollo De proyectos Sí Totalmente Yo también Estoy con otro Grupo Que hicimos Ya dos muestras Juntas Que la verdad Que sí Súper Enriquecedor Empezamos A trabajar Viendo Cómo podíamos Entrelazar Nuestras obras Habíamos hecho También otra Clínica De artes Juntas Y bueno A partir de ahí Empezamos A trabajar Y eso Dio como resultado Una muestra Que se llama Cartografía De una celebración Que se mostró En Lincoln El año pasado Y ahora Muy recientemente Se mostró En San Martín De los Andes A través De una selección Que habíamos Presentado Proyecto Y bueno En septiembre Aproximadamente Se va a mostrar En Trenquelauken Bueno bien Estás muy activa Entonces Sí Con eso Re contentas También Porque bueno Por eso Esto Como decías vos De aunar Y de Trabajar En equipo La verdad Que suma Enriquece La obra Repalimenta Súper importante Y da otra potencia A los proyectos También Porque repartís Energías Y se van Encargando Cada una De una parte Sí Totalmente Bueno Ceci Dime Donde La gente Que no Vio tu obra Donde puede verla Tenés página web Tenés Mira Tengo un Instagram Que se llama Cecilia Tangaro Punto Arte Y Bueno Ahí podés acceder Al Intrimio Donde también Tenés un catálogo De obra Y ahí se puede ver Que también Trabajo con fotografía Así que bueno Ahí hay Un despliegue De obras Hay videos De estas instalaciones De las que te cuento Que se pueden ver Todos ahí Entrando Al Instagram Entrás Al Intrimio Y La página Ahí está En proceso De desarrollo Es así Es así Porque uno Después hace Hora nueva Y tiene que Cambiarla Siempre Es un tema Sí Totalmente La verdad Que es muy interesante Todo lo que nos contaste Así que Gracias Más que agradecerte Por participar En este lugar Y invitar A toda la gente De nuestra comunidad Que visiten Ahí El Instagram De Cecilia Sí Conozcan la obra También la obra De Cecilia Va a estar Cargada En la página web De la asociación Así que bueno Cecilia Que tengas Una linda tarde Y gracias Por visitarnos Bueno Bárbaro Muchas gracias A vos Y estamos En contacto Agenda cultural Actividades Para disfrutar Con toda la familia Museo sin tiempo En el Museo Eduardo Sibori En la muestra El Museo Sibori No solo saca A relucir Lo mejor De su acervo Con obras No exhibidas Por décadas Sino que también Expone la importancia Del proceso De conservación Del patrimonio La muestra Tiene dos grandes ejes Que si bien Parecen Independientes Se conectan En el punto esencial El resurgir A través de la puesta En valor del patrimonio Con muchas obras Que no veían luz Desde hace décadas Y a la vez La restauración De piezas Como una manera De marcar Esa necesidad De sanación Tras una época De muchísima dificultad Para los espacios Culturales Tras el cierre Por la pandemia Museo Eduardo Sibori Avenida Infante Isabel 555 Ciudad de Buenos Aires Lunes Miércoles Jueves y Viernes De 12 a 19 horas Sábados Domingos Y feriados De 11 a 20 horas Simbiología Prácticas artísticas En un planeta En emergencia La exposición Reúne más de 170 Obras de arte Argentino Contemporáneo De más de 140 Artistas De todo el país Que exploran Nuevas vinculaciones Y misturas Entre lo humano Y lo no humano Se realiza Se realiza en conjunto Entre la Secretaría De Patrimonio Cultural El Centro Cultural Kirchner Y el Ministerio De Cultura De la Nación Y con el apoyo De la Fundación Medife La exhibición Estará abierta Al público De miércoles A domingo De 14 a 20 horas Hasta el 26 de junio Con protocolos Y con reserva previa En la web Del Centro Cultural Las olas del deseo Feminismos Diversidades Y cultura visual 2010 a 2020 Fotografías Instalaciones Pinturas Y vídeos De más de 80 artistas Y colectivos De todo el país Integran un recorrido Que propone Reflexionar Sobre los recientes Cambios sociales Y estéticos Así como ampliar Las fronteras De la categoría Mujer Como único sujeto Del feminismo La muestra Se despliega En la planta baja Y pisos 1 y 2 Y estará abierta Hasta el 11 de septiembre De miércoles A domingos De 15 a 20 horas En la Casa Nacional Del Bicentenario Desde el 19 de marzo El Centro Cultural Borges Es sede De dos muestras Producidas Por el Museo De Bellas Artes Inaugurales Sobre los primeros años De la institución Y Sara Facio Y la creación De la colección fotográfica Del Bellas Artes Ambas muestras Pueden visitarse De miércoles A domingo De 14 a 20 horas Con entrada libre Y gratuita En el Centro Cultural Borges Viamonte 525 Bueno Nos estamos despidiendo No se olviden Que el día 27 Es el día del remate Van a estar expuestas Las obras En forma Virtual Vamos a trabajar A través De todas las redes sociales Y así que Adelante Y con todo el amor Porque lo hacemos Con mucho amor Con mucha vocación Y nadie De los que estamos ahí Ganamos un peso Lo hacemos porque Queremos al museo Lo llevamos en el alma Y el poder ayudar Al prójimo Y dentro de poco También le vamos a anunciar Que vamos a llevar Una orquesta Así que hasta la próxima semana Y que Dios los bendiga Shua Y Shua Y Y Y Y Y